... ... ... ... Nunca más te olvidarás del circo en tu alma vivirá el circo algún día ya verás cuando vengas más edad y que quedó en tu corazón Mario, Mario, Mario Mario, Mario, Mario ¿qué te sientes? ¿qué pasó? Mario, ¿cómo te sientes? ¿qué pasa? Porque soy cristiano ¿pero qué ocurría? Estaba frente a una mente sobrenatural tenía que hacerlo solo Muchas veces se enfocó este caso desde una perspectiva policíaca como también desde un punto de vista criminalista pero pocas veces se habla de lo que realmente pasa en las mentes de todos Así es, casos como este pasan desapercibidos por esos enfoques cotidianos se enfocan en la salud física ¿de qué patología murió? ¿qué adicción lo llevó al extremo? Pero tenemos el ejemplo de Mario una persona aparentemente de bien preparada, con estudios que padece de una enfermedad que no es física sino mental Bueno, y si retrocedemos un poco en la historia mediados de los 80 la población estaba con una paranoia dificultosa tenían el tema político económico y encima estos casos de descortizamientos era un caos Exacto ahí es donde estos dos personajes se encuentran ¿no? Tanto Mario Poy como Díaz Balvin Buenas tardes señor detective Buenas tardes señor Jolio ¿Cómo está? Bueno, tengo los documentos. Está todo conforme. Está todo completo. Voy a revisar. Va a ver cómo este señor va a caer solito. No le dieron de comer, ¿verdad? No, no. Él recién... Me parece muy bien, muy bien. Le voy a pedir encarecidamente que sus compañeros no molesten. Que no hagan bulla. Está bien. No necesita... Sí, sí, sí. Justito, justito. Aquí tengo una listita. Por favor, que no le falte nada. Es lo que necesito para hacerle el teso al sospechoso. Aquí se la dejo. Hasta luego. Buenas tardes, señor Díaz. ¿Cómo está? ¡Extrude! ¡Suscríbete! ¡Extraordinario! ¿Sabe usted por qué está acá? ¿Verdad, señor? ¿Sabe usted de las consecuencias de no responder las preguntas de un agente policial? ¿Verdad, señor? Porque yo soy la policía. A ver, señor. Veamos. Veamos. Quiero que dibuje una mujer. Por favor, tome mi lápiz. Dibuje. Ahora, el encuentro de estas dos personas era importante para el avance de la investigación en el caso de los descuartizamientos, ya que la policía había recibido referencias de que Mario Poggi trabajaba como profesor en la misma institución. Doctora, desde el punto de la psiquiatría, ¿qué puede decirnos de los dos, teniendo en cuenta los antecedentes? Sí, en realidad lo que pude hacer es leer los archivos de los antecedentes de Ángel Díaz Balvin. Ahí ya se denotaba una tendencia esquizoide en su comportamiento. Era una persona muy inteligente. Sabía manipular su verdad. Eso hacía difícil obtener una confesión de parte de él. En referencia al señor Mario Poggi, no he tenido acceso a su perfil psicológico, pero se sabe que es una persona que cambiaba constantemente de profesiones y que de niño tenía serios problemas de concentración. Interesante. Exacto. Y le gustaba el teatro, hacía teatro. Le gustaba hacer estos trucos de magia. Incluso en su barrio hacía actos de hipnosis, como él los llamaba. Ese comportamiento es el resultado de su afán de reconocimiento, la necesidad de resaltar siempre, de ser el centro de atención. En psiquiatría lo llamamos complejo de personalidad histriónica o trastorno histriónico. Loco, 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 me llaman la gente. Si supieran por qué es mi locura. Si supieran por qué me llaman. ¡Diago! Aquello que me llama loco. ¿Me quieres cajar, no, güey? Aquellos, tal vez, llorarían. ¡Pero remontate en mí, barra! Si cuando más la quería. ¡Levántate! ¡Temí! ¡Temí se estaba burlando! ¡Barda! ¿Por qué? ¿Por qué de noche y de día su recuerdo hay? Me está matando, loco. ¡Loco! Me llaman la gente. Las llaves de mi sentido Por siempre cayeron al mar Por eso lo mimar, Dios mío, me da reír, que llorar, loco, loco, me llaman la gente. Ese evento fue lo que puso de manifiesto su personalidad distorsionada, la necesidad excesiva de resaltar. Es más, en sus entrevistas, así como en la justificación del hecho, él dice que eliminó al descuartizador como una forma de hacerle un servicio a la sociedad. Sí, y es así como Mario Poggi comenzó su nueva faceta como personalidad mediática, todo esto después de salir de la cárcel. Que la justicia le dictó primero 12 años, pero después de unos cuantos procedimientos, salió como a los 5 en el 91. Sí, pero para ese momento la personalidad del señor Poggi ya había cambiado completamente, así como su forma de vida y su comportamiento. Todo cambió. Bueno, bienvenido de vuelta al programa. Ha venido mi buen amigo Mario Poggi y lo vamos a recibir con un aplauso. ¿Cómo estás, querido Mario? Bien contento por la plata que me has dado. Estoy feliz, feliz, gracias. Gracias a él. Encantado, encantado. Voy a contarlo. Realmente te agradezco mucho porque... Es lo que tú mereces. Yo merezco. Me acuerdo de una frase muy bonita de Gregorio Marañón. De lo que te he hecho y que te pido disculpas, pero resultó un éxito. No me tienes que pedir. Un hombre va al médico y le cuenta que está deprimido. Dice que la vida le parece ruedura y cruedad. Dice que se siente muy solo en este mundo, lleno de amenazas, donde lo que nos espera es vago e incierto. El doctor le responde. El tratamiento es muy sencillo. El gran payaso Pagliachi se encuentra esta noche en la ciudad. Vaya a verlo. Eso lo animará. El hombre se echa a llorar y dice... Pero doctor, yo soy Pagliachi. He, 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 he. He, 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 he